Hola, mi hijo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué estás comiendo? Mango. ¿Con qué? Con agua. Ay, qué gracias. Muy amable, papá. Qué lindo. Así me gustan los niños. Que sean amables. Dadivosos. ¿Cómo has estado? Bien. Contame, ¿qué tenés? ¿Qué te pasó por aquí? ¿Qué es eso, papá? ¿No sabe? Cateter. 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 ¿Y qué es lo que te hacen ahí, papá? Emoliales. Emoliales, sí. Me sacan la sangre y me conectan. ¿En serio? ¿Te duermen? Emoliales. Solo que se me tapa el cateter, sí. Me ponen anestesia. ¿Anestesia? Ajá. ¿Y no sentís que te duele mucho? No, solo que me quiten esto, sí. Solo que te lo quiten, ahí sí te duele. Ajá. Vos sos bien bonito. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro años. Pero sos bien inteligente, ¿verdad? Gracias. Sí, sos bien inteligente. Y sos bien fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Desde cuánto tiempo es que le están haciendo eso? Desde cuatro meses. Hace cuatro meses. ¿Cuatro meses? Cuatro meses está así. Sí. ¿Cada cuánto lo llevo? Tres veces por semana. Vamos lunes, miércoles y viernes. ¿Hasta dónde? Hasta el viernes. ¿Por qué no vamos a la sombra? ¿Vaya? ¿No vamos por la sombra, papá? Porque aquí me voy a poner puro carbón. El negrito me van a decir después de tanto sol. Siéntese. ¿No? Un puerto que está ahí. ¿Oh? Se le va, se le va a, esta semana nos van a, le van a ingresar a él para ponerle la peritonía. Ya bien sabes. Contame pues. Contanos aquí. Aquí me van a, allá me van a ingresar para que me puedan ir a la peritonía. Y aquí mi mamá, ya no vamos a ir a la autopista. ¿Ya no? Ya no, solo me van, mi mamá me va a hacer mi diálisis, mi diálisis aquí. ¿A dónde van a ir? Ahí está el cortito que se, que me voy a ir a hacer. Ajá, aquí está. Vamos, vamos a pasear, vamos a pasear a tu cuarto. Voy a abrir, le están haciendo un cuartito. Ah, le están haciendo un cuartito. Sí, tiene que pagar, tiene que hacer un diálogo sin mi mamá. Ahí. Ajá. Tiene que comprar, tiene que comprar un foco de ondas. Y tiene que comprar suero. Ah, sí. Y agua salvavirras. Ah, sí. Para, para qué mamá? Para lavarme las manos. Ah, está buenísimo tu cuartito, ah, bien bonito, te lo dejaron. Gracias. Mamá. Yo no puedo que me hagan diálisis, no puedo tomar agua, va. Bueno, con cuidado, me estoy acá. Este niño es bien inteligente usted, es bien activo para hablar. A pesar de lo que está pasando, dos veces me ha caído, el 17 de diciembre perdió el conocimiento y fue ingresado nuevo, lo entubaron y allá pasamos la fecha 24. Y ese es el cuarto que se le está haciendo, mandamos hacer un foco de onda, tenemos que comprar una mesa, como todo, tiene que ser nuevo para acá. Y aquí solamente yo voy a poder ingresar acá porque me van a entrenar en el hospital. Me van a entrenar. Se gasta usted para el hospital. Un gasto tremendo, pero ahí sí que yo le pido mucho a Dios, va, porque ahí tengo esa fe de que... Vamos para acá, para la zona. Va. Dios le va a sacar sus riñones, va, porque ahí sí que es lo que confiar en Dios. Vamos, que siente el niño porque el niño tiene que salir aquí en la tele, en la tele hoy. Sí. Hoy se va a hacer famoso el niño. Te vas a ir a muchos lugares, mira, ya te van a ver. ¿Qué les puedes decir a todas esas personas que te van a ver en todos los países? ¿Qué les puedes decir a todos ellos que te van a ver? Que... ¿Qué es eso? Es que yo... Que me pongan la pita y ya no voy a estar triste. Ya no. Ya no. ¿Estás triste? No. Estoy contento. ¿Por qué estás contento? ¿Qué es esto? ¿Daniel? No. ¿Pero qué eres tú? ¿Qué me decís allá en el hospital? Un niño fuerte. De Diosito. Un niño de Diosito. ¿Y sos un...? Un guerrero. Un guerrero de Dios. Sí. Como David. Cuando peleó contra Goliat. Ajá. ¿Ya has escuchado esta historia? Ya. Ya. ¿Qué es eso que ibas a decir cuando te vinieran a tomar el bebé? ¿Qué? Saber que me lo sé. Diosito les tocara su corazón para que te ayudaran. Ah. Decile pues. Diosito me tocó mi corazón. Mi amor. Que les toque su corazón a las personas y que te ayuden. Ay mamá. Se me mira. O decirle personas de buen corazón. Va. Oye lo que te va a decir tu mamá y vos vas a repetir. Está bueno. A ver. Personas de buen corazón. Pero voltea a ver para allá. Voltea a ver aquí. Solo escúchame. Va. Otra vez. Personas de buen corazón. Decir. Personas de buen corazón. Que solo les pido. Solo les pido. Ayuda. Ayuda. Que Diosito lindo. Que Diosito lindo. Les toque. Les toque. Sus corazones. De sus corazones. Ahí está. ¿Cuál es tu nombre dijiste? Daniel. Daniel. Ajá. Castro. Daniel Castro. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Jugar. Jugar. Ajá. ¿Y comer? Y la paña. ¿Y dormir? No mucho. No mucho. No. Pero si duerme. En el día no. No lo creo. Solamente que cuando él como que va a recaer. Él empieza por dormir y dormir y dormir. Pero mientras no esté a las 5 de la mañana ya está pidiendo desayuno. Ajá. Ajá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, papito. Pero irá a salir. ¿Qué es lo que quieres vos, papito? ¿En qué quieres que la gente te ayude? Que me regalen todos los carros. ¿Todo? A mí me gustan las máquinas y los camiones. Pero primero es la salud. Sí. Primero te tienes que curar. ¿Cuál es el...? ¿Cuál fue el motivo de eso? ¿Qué es lo que él tiene? Mira que... Cuidado. Cuidado. A él me lo... Qué enojado. Tranquilo. Mira. No estés enojado porque te vas a poner mal. ¿Oíste? Y van a decir aquí las personas. Uy, qué niño más enojado ese. Fíjate. ¿Ya no vas a estar enojado? Sí. Sí, dice. Mira, muchacho, que la verdad... Para que no estés enojado, dale. La verdad... Él empezó de 2 años con una enfermedad... Así como alergia en la piel. Pero no era alergia. Sino... A él se le alteraba la piel. Y a él no le picaba, sino solo le dolía la piel. Y le salía unos cachetitos. Le ponía grueso, ¿ves? Nosotros gastamos aquí. No quería caminar, vamos. Sí. Gastamos aquí con los doctores. Lo único que nos decían que era... Que era parásitos en la sangre. Nos dejaron medicamentos. Pero no le hacían nada a los medicamentos. Solo... Solo lo... Lo empeoraban. Y de ahí, este... Seguimos y seguimos. Pero no mirábamos mejoría. Hasta que el mes de septiembre yo lo llevé al hospital Rulfen. Y me dijeron... A él me lo ingresaron el 5 de septiembre. Diciendo que él tenía anemia. Gracias. Uno te voy a dejar porque... Mis dientes ya no sirven. Porque siento que me van a caer de tanto comer ácido. De que ya estoy viejito. Lo ingresaron por anemia. Y ahí en el hospital me lo empezaron a hacer... Exámenes y tantos laboratorios. Ya a finales de septiembre como... Sí. A los 8 días de estar en el hospital Rulfen, él cayó en cuidados intensivos. Él estuvo 12 días en el intensivo. Bendito sea Dios, solo 7 estuvo en Tubá. De ahí me lo sacaron de ahí. Nos llevaron al cuarto piso. De ahí quiso ver recaído. Pero bendito sea Dios, ya no volvió a recaer. Solo lo mantuvieron. Y de ahí me lo diagnosticaron enfermo renal. A él me le dijeron que tenía la enfermedad lupus. Pero bendito sea Dios, no fue la enfermedad lupus que él tenía. Y de ahí ya a finales, como empezando el mes de octubre nos dijeron de que él estaba enfermo a los riñones. Y que le iban a poner catéter porque él se hinchó. Toto, toto. Él cada cachete así lo tenía. Y de ahí nos dijeron de que lo tenía que estar llevando yo a hemodiálisis. Y desde hace cuatro meses estamos viajando para la capital. Sí, la verdad cuesta, pero con la ayuda de Dios vamos adelante. Y ahí sí que él ha luchado contra la muerte porque ha caído. Besitos, besitos. Que truenen así, mira. No, no me fueron. No sos viejito. Ah, vaya, no sos viejito. Entonces. De ahí nos dijeron que teníamos que hacer un cuarto. El patrón lo mandó a hacer, pero igual tenemos que pagar ese dinero. ¿Cuál patrón? Manol Chinchilla. ¿Dueña de acá? Sí. ¿Ustedes acá están posando? Sí, aquí, no, el de nosotros. O sea, mi esposo, él trabaja con ellos. ¿Trabaja con ellos y le han dado donde vivir? Sí. Nos han dado donde vivir e incluso nos dieron permiso para hacer ese cuarto. ¿Y él les prestó dinero o qué? Sí, él prestó el dinero para hacer. ¿Cuánto es lo que deben? Como tres mil quetzales se debe. ¿Tres mil quetzales? Tres mil quetzales se debe. ¿Y qué es lo que más usted necesita? Pues la verdad, si las personas nos quisieran ayudar, pues ahí sí que solamente Dios va a tocar sus corazones. Yo no pido gran cosa, verdad, pero ahí sí que uno con necesidad, no hay que pedir gustos. Ahí quien quiera colaborar, aunque sea con un poquito, pues bendito sea Dios. Yo les voy a suplicar que no lo hagan por mí, que lo hagan por mi niño, porque apenas tiene él cuatro años y él ha luchado, ahí sí que contra la muerte. Pero con la ayuda de Dios yo sé que él va a recuperar sus riñones. Y pues ahí sí los dejo en cada corazón, verdad, que el que quiera ayudarnos, pues que nos ayuden, que sea con víveres. Yo no sé, que Dios les ponga su deseo en su corazón, aunque sea una librita de frijol, librita de arroz, pues bienvenido vaya a ser a mi hogar, verdad. Y como les vuelvo a repetir, no lo hagan por mí, háganlo por mi bebé, porque esto es duro, para mí ha sido muy duro. Pues nosotros somos de bajos recursos, verdad, pero ahí sí se los dejo en sus corazones. La persona que quieran ayudarnos, pues gracias a Dios, y si no, pues gracias a Dios y que Dios los bendiga y los multiplique desde ya. Y eso de la hemodiálisis que le hacen, no es difícil, o sea, usted le van a enseñar a hacer ese proceso. La diálisis. Esa cosa. Sí, la diálisis yo tengo que entrenar ahí, aquí en el Roosevelt. De ahí me mandan para una ERP, para que de ahí de una ERP me van a mandar todo el tratamiento. ¿Y por qué razón la quieren...? Porque dicen que ese catéter que tiene acá, él va directo al corazón. Y como las máquinas donde le sacan toda la sangre, la filtran, ahí sí que le sacan lo que es el líquido, tiene una entrada y una salida. De ahí la sangre regresa ya sin ninguna gotita de agua. Y eso forza al corazón, dice, como va directo al corazón. El corazón les empieza a fallar y así. Y de ahí, pues para la diálisis ya tiene más oportunidad él para tomar un poquito más de líquido. Porque él toma ocho onzas de agua en todo el día. Sí, en todo el día. Y es una dieta, una dieta que uno los tiene que cuidar lo mejor que uno pueda, mayormente en la diálisis. La diálisis es más delicada que este catéter, pero sí me aconsejaron, va, de que es mejor la peritoneal. Y como les vuelvo a repetir, va, el cuarto se está haciendo para yo aprender en el hospital y luego venirnos. Y aquí yo ya le hago el tratamiento. Para hacerlo todo más fácil. Más fácil. Para no sufrir mucho yendo hasta allá. Porque son gastos, usted cada que uno vaya a 300, que chales, hay que comprar comida. Hay que comprar, a veces les piden medicamento. A uno yo tengo que comprar una ampolla que me vale 200, que chales, y esa se la tengo que poner a cada 15. Sí. ¿Y usted se queda allá? Para la hemodiálisis, no. No, solo yo viajo y de ahí regreso. Sí, pero viajamos tres veces por semana. ¿Tres veces por semana? Tres veces por semana. Vamos lunes, miércoles y viernes. Y pues, sí es costoso, va, pero para uno de madre dice que uno tiene que luchar por sus hijos, va. ¿Qué? Ahí sí que sí. No, papá, no. Quítate de aquí, mira. Mira, ese pechón todo sucio, ¿sabe? ¿Quiere tomar agua? Sí, deja, no, cuidadito, toma agua. No puede tomar mucha agua. A él, cada que él desayuna, almuerza, se le da una onza de agua. Lo que yo lo cuido, o sea, porque a veces me le escapa, él toma. Y donde él toma, como no orina mucho, lo que orina en todo el día es esto, tal vez como unos, ciento, como unas cuatro onzas, cinco onzas de agua. Eso es lo que hace de pipí. Y dicen que con la diálisis, pues es más, es más, pues, hay más posibilidades para que él recupere más luego el riñón, los riñoncitos. ¿Por qué le da más agua? Ajá. Y yo he querido hacerle un ultrasonido a Dalí. Pero ahí sí que el que manda es el dinero, sí, saber que valerá un ultrasonido adecuado para los riñones. Ajá. Sí, pero no pierdo mi fe de que tal vez Dios me va a prohíber, va para mandárselo a hacer. Sí. Porque sí, la verdad, yo sí quisiera ir a hacerle un ultrasonido a ver cómo van sus riñones, porque ya cuatro meses, ya no le han, desde hace cuatro meses no le han hecho. Ajá. Sí. 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 Pues, esas son las palabras para decir que les dejo en cada corazón. ¿Cuántos años tiene? Cuatro. ¿Cuatro años? Cuatro años. Cuatro años. Y ese niño, ese niño, pues, a pesar de su mal, es bien inteligente. Sí, es bien explicado, es bien explicado, de dicha le platicó a usted, no porque no platica, él se chivé, yo me chivio, dice. Ajá. Él así dice, yo me chivio. Pero bien platicó, bien platicó, puro, puro hombre, adulto. Ajá. Ajá. Y tiene un carácter esta criatura. Es enojado. Es enojado. ¿A quién salió? Saber. Eres bien enojado. Cuatro añitos tiene. Cuatro años tiene. Y es bien desenvuelto. Qué bonito. Danielito, Eva. Daniel en el foso de los leones. Edgar Daniel. Edgar. Edgar Daniel. Edgar Daniel. ¿Cómo te gusta más, Daniel o Edgar? Edgar. Edgar. Ah, ok. Bueno, ahí, este, un video más presentándoles el caso de un niño de cuatro años llamado Edgar Daniel, el cual, pues, eh, tiene, esa, esa enfermedad que no es nada fácil. Imagínense, pues, estar sufriendo esa limpieza cada, cada tres, tres veces por semana. Tres veces por semana, estar limpiando la sangre. Híjole. Ah, solo de pensar. Y el niño de cuatro años tener que estar aguantando ese proceso tan difícil, pues, la verdad que creo que merece toda nuestra atención y todo nuestro apoyo. Comenten ahí, dejen sus comentarios, opinen. Y la verdad que sí es un caso que merece, merece ayudar. Ya escucharon la historia de la muchacha, están acá cuidando. El patrón les ha dado donde estar y, pues, él les ha prestado un dinerito para hacer un cuartito especial para hacer el tratamiento. Bueno, creo que eso es todo, ¿verdad? Sí. Bueno, adiós, papá. Besitos. ¿Te duele? No, no puedo. No soy viejito. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, muchachos, gracias. Muy amable hoy. Que Dios lo bendiga. Gracias.